¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque se vienen nuevas mejoras para Xbox One Microsoft registra un editor de vídeo para One llamado Mixplay Y es que atentos porque Ubloat Studio es uno de los pocos rastros del paquete original de app Es de Xbox One, aunque nunca terminó de convencer a nadie y ya lleva bastante tiempo sin apenas novedades Con actualizaciones que se limitan a corrección de errores Y teniendo en cuenta la importancia que le está dando Microsoft a compartir contenido Y sobre todo a su plataforma de streaming Pues atentos porque Microsoft ha registrado recientemente la marca Mixplay Que según hemos podido leer en su descripción permite a los usuarios publicar, editar, compartir y transmitir contenido Y hace tiempo que Microsoft viene adelantando que quiere reformar la forma en que la consola comparte contenido Fuera de su propio entorno Mixer Puesto que es uno de los aspectos en los que la consola se ha quedado un poquito atrás Pues atentos, sería una aplicación de editor sencilla Que permita subir nuestro vídeo a redes como YouTube de forma nativa Y esto sería un gran avance para los usuarios Por supuesto Mixplay podría acabar siendo solamente una función dentro de Mixer Ser finalmente desechado por otro nombre comercial O no llegar a traducirse en una aplicación alguna Pero nos pone sobre la pista de lo que Microsoft puede estar considerando para un futuro inmediato Atentos porque ya sabéis Que ahora van a venir muchos juegos importantes para la consola Como Sea of Thieves, State of Decay 2 Y esto sería un añadido importante Actualizar su software relacionado con la edición de vídeo Y pues bueno yo creo que van por ahí los tiros ¿no? Así que ya sabéis Dejar vuestro like para más información sobre este Mixplay Y muchísimas gracias a todos por estar ahí Hasta la próxima Chao 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 Chau.